estamos muy felices de recibirlos aquí en negocios en tu mundo con mi compañera de sed vianes monsalve juan carlos para esta ocasión estos son los temas que tendré aquí súper importante decir que interés es diferente a tasas que a veces como que confundimos eso ya una cosa es decir la tasa de interés y otra cosa el interés y aquí vamos a hablar es de esos bien realmente la guía para compra de vivienda es una guía muy sencilla que consta de cuatro pasos que hemos desarrollado con el único fin de que las personas que quieran adquirir un adquirir un inmueble nuevo o usado tengan la posibilidad de hacerlo con la mayor tranquilidad y con la mayor seguridad definitivamente cuando emprendemos y estamos al frente de cualquier proyecto siempre nuestras características personales y nuestras experiencias van a entrar a intervenir precisamente en el proceso de emprender vamos a hablar del interés simple y el interés compuesto cómo funcionan los créditos en nuestro sistema financiero y para hablar de este tema estoy con diego fernando martínez él es fundador de focus entrenadores en finanzas diego como siempre es un placer tenerte en nuestro programa y cuéntanos qué tipo de intereses conocemos en este mercado bien es para mí también es un placer estar con ustedes entregando todos estos temas de educación financiera y aquí súper importante decir que interés es diferente a tasas que a veces como que confundimos eso ya una cosa es decir la tasa de interés y otra cosa el interés y aquí vamos a hablar es de esos intereses el interés es lo que realmente yo pago así monetariamente eso es lo que yo estoy pagando y en el mercado conocemos el interés simple el interés compuesto y también hay otro interés que no es tan conocido aquí sobre todo como en colombia y es el interés continuo pero es algo que también existe en el mercado para que lo tengamos en cuenta pero estamos hablando de esos tres aunque aquí se conocen son dos que es el interés simple y el interés compuesto bien es bueno entonces comencemos por el interés simple cuéntanos en qué consiste mira el interés simple es de pronto como como su nombre lo indica es porque no se acumula el capital o sea cuando yo debo pagar un dinero pues ese dinero yo voy a seguir debiendo exactamente el mismo saldo simplemente sobre ese saldo es que yo pago el interés como tal es como muy usado en la calle por ejemplo cuando alguien te dice yo te voy a prestar un millón de pesos y te lo voy a prestar al 10 entonces yo ya sé que cada mes yo tengo que dar 100 mil pesos entonces pero cuando doy los 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 100 mil pesos inmediatamente cuánto quedo debiendo exactamente los mismos el mismo millón de pesos entonces se utiliza mucho como para esos préstamos personales entre personas se utiliza mucho eso y solo tomo la tasa la multiplicó por un tiempo y la multiplicó por el capital y y me da lo que al final paga en interés bien es bien y entonces háblanos del compuesto ya el interés compuesto entonces si tiene de pronto como un poquito más de técnica al momento de calcularse porque primero se acumula el capital entonces cuando se liquida comienza a ser parte de ese capital por ejemplo si yo presté un millón de pesos al 10% entonces lo que me dicen es el primer mes usted tiene que pagar 100 mil pero esos 100 mil no se los voy a pagar en intereses sino que se lo voy a acumular al capital entonces el nuevo saldo ya va a ser un millón 100 mil entonces nuevamente cuando me va a cobrar el 10% ya no va a ser sobre un millón sino sobre ese millón 100 mil o sea que queda 110 mil pesos y así se va yendo o sea es algo que se va acumulando y ahí eso es algo que si podemos encontrar más fácil en el sistema financiero ese interés compuesto Recomendaciones para comprar vivienda este tema lo vamos a hablar con Jorge Enrique Agudelo él es director de investigación de la lonja propiedad raíz de Medellín y Antioquia Jorge Enrique bienvenido a nuestro programa y cuéntanos qué es la guía para la compra de vivienda que la lonja propone actualmente Hola Vianet muchas gracias por invitarnos al programa negocios en tu mundo bien realmente la guía para compra de vivienda es una guía muy sencilla que consta de cuatro pasos que hemos desarrollado con el único fin de que las personas que quieran adquirir un inmueble nuevo o usado tengan la posibilidad de hacerlo con la mayor tranquilidad y con la mayor seguridad implica unos pasos muy sencillos que van desde la selección del inmueble que les pueda parecer útil o que les guste hasta aspectos un poco más avanzados como los que están relacionados con temas asociados a aspectos jurídicos la compra de ese tipo de activo y pasamos por temas vinculados por ejemplo con la comparación de precios de inmuebles Está maravillosa esta propuesta ¿Qué te parece si empiezas a hablarnos de cuáles son esos pasos principales de esta guía? Claro que sí Vianet mira realmente los pasos son muy sencillos como decía hace un momento inicialmente lo que nosotros le proponemos a las personas es que investiguen cuál es el inmueble que les interesa y por qué les interesa ese inmueble ¿Qué quieren hacer con él? ¿Quieren habitarlo o quieren invertir en él? Y una vez tengan muy claro lo que quieren desarrollar con ese tipo de inmueble vayan pasando a otro tipo de aspectos que están relacionados por ejemplo con el hecho de indagar por el equipo profesional que hace parte del proyecto del cual van a ser parte entonces estamos hablando por ejemplo de que es importante verificar quiénes van a hacer la compra la gerencia y la construcción del proyecto en el caso de que sea una vivienda nueva o en el caso de que sea una vivienda usada verificar aspectos jurídicos como por ejemplo verificar los certificados de tradición y libertad que nos van a permitir verificar la titularidad de los inmuebles es realizar un estudio de títulos o solicitar un estudio de títulos a un grupo de abogados que nos puedan permitir conocer las afectaciones que tienen los inmuebles que vamos a adquirir hay que cuidar al máximo nuestro diálogo interior ese que día tras día tenemos con nosotros mismos ese fueron los mensajes centrales que nos dejó la conferencista margarita pasos en el congreso nacional de anato que se realizó en bogotá acá les presentamos sus principales conclusiones acabo de terminar una conferencia en anato aquí en bogotá yo estaba muy contenta les di muchos tips verdad para poder jugar en las grandes ligas en estos tiempos pero a ti te quiero dar uno muy especial la persona con la que tú más hablas es contigo mismo yo sufrí depresión, ansiedad, muchas fobias y cuando descubrí esto me di cuenta que yo tenía radio miseria sintonizada aquí desde las 6 de la mañana tú tienes que hablarte como le hablarías a tu mejor amigo o amiga y estar muy muy atento a que son las cosas en las que estás pensando y las conversaciones que estás teniendo contigo porque los problemas, la tristeza, la ansiedad, las emociones desbordadas no vienen de lo que sucede afuera sino de lo que está sucediendo en esta cabecita maravillosa que tú tienes así que háblate bonito, creente y todo lo que te propongas lo puedes lograr bueno finalmente el tema de la procrastinación o sea que claves nos darías para ser más felices y más productivos en el trabajo mira cuando tú te encuentras que estás postergando mucho tareas importantes tienes que hacer algo que es empujarte a hacerlo porque el 80% de la energía es empezar una vez que tú empiezas ya te quedas haciéndolo entonces digamos tú tienes que hacer una llamada y ay no te gusta llamar a ese cliente porque es muy inicio tú di un, dos, tres y empiezo a marcar no lo pienses y tú te vas a dar cuenta que una vez que empiezas a llamar ya te quedas llamando una vez que empiezas a escribir ya te quedas escribiendo está la metáfora de los cohetes que ellos gastan el 80% de la gasolina cuando están despegando entonces si tú te obligas a arrancar el resto ya va a ser mucho más fácil bueno y finalmente el tema del cambio, ¿dónde está el cambio? ¿en el interior, afuera? el cambio está en el interior siempre, estamos en la era del cambio o sea hay cambios afuera obviamente pero para tú adaptarte rápido a ese cambio y poder vivir bien y que no nos pase lo que le pasó a Kodak por ejemplo que todo el mundo usaba una cámara Kodak que ahora nadie, casi nadie las usa o nadie prácticamente es adaptarte al cambio pero para eso tienes que tener resiliencia hay gente que es como el vidrio, les cae un problema y se desbaratan y quedan en el piso hay gente que es como el caucho, siempre rebota, siempre rebota y eso viene de acá siempre háblate bonito porque tú eres hábil, completo, capaz y siempre puedes hacer que las cosas funcionen con tu voluntad además de ser altruista, además de hacer fotos con ellos además del intercambio cultural además de gastar dinero ahí para ayudar a la comunidad muy potente fue el mensaje de Carlos Sentís fundador y consejero de la Alianza Mundial del Turismo veamos lo que nos contó bueno pues hoy hemos hablado de la importancia de aprovechar la tecnología para maximizar el crecimiento de nuestros negocios hemos hablado de la importancia de adaptarnos y de prevenir crisis porque vienen tiempos muy complicados de crisis convergentes hemos hablado de la importancia vital de la promoción turística, de la comercialización de asumir responsabilidad propia como agentes turísticos para que estemos en una posición en la que podamos aprovechar cada oportunidad del mercado para seguir creciendo y por último hemos hablado de la importancia vital de la colaboración público-privada de la integración de los recursos de diferentes agentes y de buscar soluciones, productos innovadores que puedan adaptarse a las necesidades de los clientes regálanos un tip específico que sea muy práctico y muy poderoso para toda la gente de negocios en turismo va a ser fundamental para todos nosotros aprender habilidades nuevas en cada momento trabajar muchísimo en el marketing digital y en la digitalización de nuestro negocio para automatizar procesos y poder escalar nuestros negocios en el futuro y bueno, en turismo se venden intangibles el reto está en hacerlos tangibles ese fue el tema de la conferencista Juliana Naranjo Pereira La esencia es que en turismo vendemos el intangible y hay que hacerlo tangible vendemos esas vacaciones espectaculares con nuestra familia una luna de miel inolvidable un servicio cinco estrellas y muchas veces invertimos muchísimo en lo que es, todo lo que es promocionar todo lo que es vender pero se nos olvida que al final, ¿quién es el que vende? las personas entonces hay que invertir en el talento y mi intervención hoy va de eso va de, es de pensar y enfocarnos en las personas y en el talento y cómo eso al final va a afectar en que vamos a mejorar las ventas esto se aplica a las personas y se aplica a las empresas algunas características del 5% porque tal vez a la edad diría yo no sé si soy del 5% o del 95% te voy a ayudar para que trates de ver en qué otras Jonathan Loidy, por su parte nos invitó a estar en la minoría en un exclusivo 5% que hace cosas extraordinarias acá nos cuenta lo que es innovación para él la mayoría de las personas simplemente el 95% suelen ser reactivos es importante que el cliente reactiva en la compañía sí, por supuesto ¿qué es innovación, Jonathan? innovación es resolverle problemas simples a las personas generando valor ya no es mandar cohetes a la luna a descubrir vacunas sino poner foco en los problemas que tienen tus clientes chiquititos, de a uno o un grupito y poner todo lo que tengas de tu lado a veces sin invertir dinero para poder resolverlo para mí innovación es sinónimo de servicio es ponerme a disposición del otro para querer ayudarlo eso tendría que ver con un cambio en la actitud ¿cómo se logra? un cambio en la actitud y en la cultura tienes que lograr contagiar a tu equipo de que nuestro trabajo no es vender nuestro trabajo es resolver problemas pequeños problemas pequeñas soluciones y que si hacemos eso el cliente lo va a terminar valorando mucho ¿cuál es esa clave de liderazgo? sobre todo cuando hablamos de empresas del sector turístico liderazgo inspiracional liderazgo del ejemplo el líder tiene que ser una persona que sea el embajador de la cultura que esté todo el tiempo trabajando con la gente buscando casos de éxito de algo que hayan hecho por un cliente contagiárselo a todo el mundo y que eso se vuelva una fuente de inspiración para ir por más ¿qué tiene que ver esto con el don del servicio? no, yo no creo mucho en el don del servicio en el sentido de que bueno, hay gente que naturalmente lo tiene si vos querés o la vocación de servicio en algunas personas es natural pero se puede entrenar desde la casa con los chicos decir gracias el preocuparse por el otro el preguntar qué te pasa el prestar atención a los problemas de los demás eso con el tiempo es algo que uno incorpora y es una gran propuesta de valor ¿cuál fue tu principal mensaje hoy? ese, ese que pongan foco en el cliente en los problemas pequeños que tienen y que traten de cambiarlos de a uno a la vez pero de manera contundente y que ese va a ser el mejor pago a largo plazo ¿y esa comparación entre lo racional y lo emocional? porque además podemos vivir un momento muy emotivo no, está la concepción cada vez de que el cliente solo compra por precio de que el cliente solo compra un hotel y nos damos cuenta que todos somos muy emocionales y que nos gusta que nos traten bien que sean empáticos y si pasa eso estamos dispuestos a pagar un poco más porque somos seres emocionales y que nos gusta tomar decisiones de manera emocional más que racional y bueno el Congreso de Anato finalizó con el reconocido bloguero y youtuber Alan Estrada quien habló del poder de los viajes lo que más me estresa lo que a mí me encanta creo que los consejos de viajes los deberían de dar ustedes nosotros nomás le ponemos a la gente las opciones y ya que lleguen con ustedes a preguntarles más cosas lo que a mí me fascina de viajar es la filosofía de vida alrededor de los viajes por eso yo hice una lista de las 10 lecciones de vida que aprendí viajando y esto es lo que motiva mi trabajo lo que motiva mis viajes y lo que yo creo que hace que la gente tome decisiones acerca de sus viajes por supuesto que ustedes venden un avión una reservación de hotel una experiencia una cata de vinos un recorrido por un lugar exótico pero en realidad lo que la gente lo que el turista lo que el viajero estamos buscando es una experiencia de vida es un recuerdo es algo que al regresar a casa tengamos ganas de contar necesitemos contar o en esta época lo subamos a Instagram y nos den muchos likes Emprender desde el ser para el hacer este tema lo vamos a tratar con Juliana Arenas Gómez ella es la asesora psicosocial de De Mis Manos Juliana, bienvenida a nuestro programa y cuéntanos ¿de dónde surge la necesidad de fortalecer el ser en las personas que son emprendedoras? Bien, muchas gracias por esta invitación tan bonita definitivamente cuando emprendemos y estamos al frente de cualquier proyecto siempre nuestras características personales y nuestras experiencias van a entrar a intervenir precisamente en el proceso de emprender sumado a que como toda empresa siempre el componente humano tendrá un valor muy importante y agregado además de que también nuestro proyecto de vida es importante que se conecte con eso teniendo en cuenta que es una experiencia a la que nos vamos a dedicar diariamente en la que vamos a invertir una serie de recursos y en la que siempre vamos a disponer de diferentes herramientas para lograrlo Bueno, importantísimo tener esas herramientas pero en qué momento es ideal empezar a fortalecer el ser Bien, en este caso sería muy importante en diferentes momentos de la vida ¿cierto? No hay un momento específico sino de acuerdo al proceso de desarrollo del emprendimiento en donde va entrando precisamente ese fortalecimiento del ser Es muy diferente lo que nos encontramos las personas cuando estamos consolidando nuestra idea de negocio cuando estamos pensando lo que queremos porque está muy conectado con nuestras motivaciones con nuestros sueños también con nuestras habilidades diferente a cuando estamos en un momento más avanzado tal vez del emprendimiento cuando ya tenemos unas necesitamos fortalecer más habilidades que están conectadas con el área comercial o con habilidades de comunicación o de empatía por ejemplo con nuestros clientes acá les tengo seis programas muy recomendados cuando estén en Bogotá el primero es el Museo Antropológico Musa es de las casas coloniales más lindas que he visto en mi vida es una joya arquitectónica construida a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII Ángela Patricia Córdoba del área de educación y gestión del museo nos cuenta sobre el lugar el museo exclusivamente tiene muestra de cerámica precolombina la cerámica fue el trabajo hecho por primeros pobladores de 14 zonas arqueológicas de Colombia una experiencia que se vive en el sitio es realizar un taller práctico como nos cuenta el maestro Teo Duque uno de los componentes importantes diría yo que tienen estos talleres es que las personas tienen la experiencia vivencial de trabajar con la arcilla y en algunos puntos del proceso también ver o finalizado la pieza también a partir de la quema y bueno ya estamos aquí en Teusaquillo para dar una rodada hace parte del press trip un viaje de familiarización dentro del congreso de Anato el segundo sitio recomendado es Teusaquillo y la idea es recorrer este barrio en bicicleta es un programa creado por las empresas Colombia Bike Touring y mil estaciones el recorrido incluye guías que van contando la historia de cada lugar después de que se construye este parkway y empieza esta renovación de esta zona que era cercanías de Bogotá no era Bogotá todavía acá recibimos la invitación de uno de los protagonistas de esta aventura Arturo Delgadillo de Colombia Bike Touring somos Teusaquillo en Bici nosotros hacemos este recorrido hicimos una investigación histórica sobre todo el patrimonio arquitectónico y cultural de la localidad estamos desarrollando esta ruta hace casi un año con el apoyo del Instituto Digital de Turismo y pues tenemos rutas todos los martes y sábados de cada semana aquí Ali está dándonos ya para ir ¿para dónde vamos? para Cumbia House Cumbia House ya vamos para allá por favor nosotros somos especialistas en representación artística de nuevos talentos musicales y o actorales si no puedo tenerte para aquelas mañanas si no puedo y se van a encontrar personajes como estos ay bienvenidos a Cumbia House les habla la pobre biencita sinaita ¿cómo es sinaita? que es ti pero sobre todo con mucha calidad muy buena aquí bienvenidos todos los los gobutones todos los gobutones todos los gobutones que son chifeadísimos acá en el Cumbia House bueno bienvenido nos alegra que sea aquí mi nombre es José Rafael Pombo y Rebolledo es el mismo creador de la viejecita o del gilril o de la que no tenía nadita que comer sino carnes, dulces, tortas, huevos, pan y pez el siguiente sitio recomendado es la embajada del tejo donde es posible aprender sobre este deporte nacional cuando estuve con este grupo de periodistas recibimos una clase de historia de uno de sus creadores Sebastián Otero un momento un momento que el deporte era muy de las personas ricas y de los políticos por eso ustedes ven fotos de Gaitán jugando tejo pero después se volvió un tema más popular en el cerro Monserrate les invito a subir en este funicular y cuando estén en la parte alta recorrer el nuevo sendero ecológico el Paramuno creado para facilitar el avistamiento de aves el recorrido permite observar una variedad de aves propias del ecosistema bosque alto andino en este espacio hay más de 10 especies de colibrís bueno nuestra ave representativa es el Paramuno que es un colibrí que lo hemos usado mucho en la publicidad acá de Monserrate en los tiquetes del funicular teleférico y ahora pues recibe el nombre de este sendero es de las más vistas acá el Pico Espal el que vieron ahorita el Chillón el colibrí abeja que también es un colibrí muy pequeño que mide apenas 5 centímetros de largo y el regreso lo pueden hacer en el teleférico y no se vayan a perder el Museo del Oro un sitio de obligada visita para los turistas que llegan a Bogotá en el reposan valiosas colecciones arqueológicas que son patrimonio del orgullo de todos los colombianos podrán ver esta balsa muisca elaborada entre los años 600 y 1600 y también podrán admirar el Poporo Quimbaya que nos explica Paula Franco una experimentada guía con quien hicimos esta visita acá nos encontramos con esta pieza que es el Poporo Quimbaya este Poporo pues representa este recipiente que utilizan las comunidades indígenas donde sacan de la cáscara de algún fruto la ponen a secar entonces queda un recipiente duro y hueco que les sirve para hacer mezclas que les da energía o les da pues esta forma de pensar más rápido más fácil quiero dar los agradecimientos por invitarme a Bogotá a ANATO al Instituto Distrital de Turismo FONTUR y al Ministerio de Comercio Industria y Turismo fue una experiencia memorable muy bien amigos hemos llegado al final de este programa nos vemos en ocho días recuerden que estos contenidos ampliados los van a encontrar en nuestro canal de YouTube este es negocios en tu mundo inspiración para la acción consciente ¡Suscríbete al canal!